Hola amigos, hoy quería contarles sobre dos fósiles que fueron encontrados en las actuales Nueva Zelanda y Australia. Hace unos 50 millones de años, Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica y la Antártida formaban parte de un gran supercontinente arbolado llamado Gondwana. Las temperaturas superaban las del clima actual en más de 12 grados, lo que generó especies adaptadas al calor como cocodrilos, tortugas de tierra y varios tipos de aves. En una parte de lo que más tarde se convertiría en la isla sur de Nueva Zelanda, existía un ecosistema de estas especies diversas alrededor del lago Manu Eriquia. En esta zona muy amplia prosperaron durante generaciones. Sin embargo, a medida que las temperaturas descendían y secaban al continente, la flora y la fauna comenzaban a extinguirse. Después de 15 años de investigación, un equipo internacional de científicos presentó el descubrimiento de un murciélago excavador gigante. Este estudio fue publicado por Scientific Reports y fue dirigido por la Universidad de Nuevas Gales del Sur. El fósil pertenece a una especie llamada Vulcanops geniwortia, en referencia al dios romano y a la científica responsable del descubrimiento. Consta de dientes, fragmentos de hueso de un mamífero que habría vivido tanto en los árboles como sobre tierra. Los científicos estiman que este mamífero, de entre 19 y 16 millones de años, descubierto en sedimentos de Otago Central, en la isla sur de Nueva Zelanda, habría pesado unos 42 gramos. Esta cifra es el triple del tamaño medio de los murciélagos actuales. El murciélago primitivo habría cazado por aire y por tierra y sus dientes especializados y gran tamaño lo habrían ayudado a escabullirse entre la flora para satisfacer su variada dieta. Este omnívoro se alimentaba de invertebrados como insectos, también arañas, frutas, flores y néctar. En comparación con otros murciélagos de la misma familia, esta especie muestra un cambio en su dieta que es más similar a la de los murciélagos actuales sudamericanos. Los fragmentos pertenecen a lo que los científicos consideran la especie más grande de murciélago excavador. Como parte de una superfamilia que en su día habitó Gondwana, el hallazgo también supone el primer nuevo género de murciélago que se añade a la fauna de la región en más de 150 años. Los fósiles de este murciélago espectacular y de otros de la fauna de la misma región muestran que los animales prehistóricos de Nueva Zelanda también incluían una gran diversidad de animales peludos, además de las aves. La especie se encuentra más estrechamente relacionada con los murciélagos modernos que viven en Sudamérica que con los del Pacífico Sur Oriental, según la autora principal Su Hand. Otros parientes son los murciélagos vampiro y los murciélagos del género Mormops, así como los murciélagos que se alimentan de peces, ranas y néctar. Como muchas especies contemporáneas, los Vulcanops se extinguieron tras el Mioceno Temprano, entre otros animales prehistóricos que desaparecieron de la faz de la Tierra en torno a esa época. Había especies de cocodrilos, tortugas y varias aves como los Paleolodidos, una familia de aves parecidas a flamencos, especies de las familias de los Colocalinis, de las palomas, de los loros y de aves limícolas. Algunas de las especies de la zona, como los Tuátaras o los Kiwis, sobrevivieron hasta el presente. En la actualidad solamente viven dos especies nativas de murciélagos en Nueva Zelanda, el único lugar donde todavía hay murciélagos excavadores. En los últimos 800 años, los humanos introdujeron especies invasoras que perjudicaron a la fauna nativa. Demuestran que los emblemáticos supervivientes de esta fauna perdida evolucionaron en una comunidad mucho más compleja de la que se creía hasta el momento. Un fósil encontrado recientemente, esta vez en Australia, corresponde a una especie de cocodrilo desconocido. Después de analizar el cráneo de un reptil que fue encontrado en el año 2009, los investigadores australianos llegaron a la conclusión de que este cocodrilo no tiene ninguna relación con las especies ya conocidas hasta ahora. Los paleontólogos informaron que el cráneo de un cocodrilo que fue hallado en 2009 en el interior del territorio del norte, en Australia, corresponde a una especie nueva, sin relación con sus parientes actuales. Según los expertos, el animal había sido inicialmente clasificado como parte de una especie del género varu, pero recibirá un nuevo nombre científico en el año 2022. El jefe de ciencias y conservación del Museo y Galería del Arte del Territorio del Norte Australiano, Adam Shades, señaló que la cabeza del cocodrilo fue encontrada a 200 kilómetros de Alice Springs, en Alcuta, un sitio reconocido por el hallazgo de fósiles. El descubrimiento nos habla de una nueva especie de la que no sabíamos que habitaba el centro de Australia. Es sorprendente imaginar que el centro de Australia tuviera ríos para sustentar a los cocodrilos. Pertenece a una especie que todavía no recibió un nombre científico, ya que es claramente diferente a sus parientes más cercanos. Asimismo, Shades explicó que los cocodrilos que se conocen actualmente tienen características anatómicas diferentes al del cráneo encontrado. Este es el miembro más robusto del grupo de los varu. Tiene dientes particularmente grandes, por lo que también tiene un menor número de dientes. Este fue un cocodrilo que atacaba grandes presas. La identificación de esta especie de cocodrilo se da a conocer recién ahora, a 12 años de su descubrimiento. Esto se debe a que se creía que este antiguo reptil pertenecía a una especie ya conocida. En el momento del descubrimiento no se reconoció que era un tipo diferente de varu, se pensaba que era uno de los que ya se conocían. Este género extinto era semiacuático, tenían un promedio de 4 metros de longitud y siendo semiacuáticos, su hábitat se encontraba alrededor de lagunas de agua dulce, en bosques húmedos, acechando a sus presas, de manera similar a los cocodrilos actuales. La palabra varu proviene de lengua aborigen y significa ancestro del cocodrilo. Actualmente se reconocen tres especies válidas dentro del género. La especie tipo es conocida para mediados del mioceno en el territorio del norte y es la mayor, alcanzando un tamaño de 5 metros, mientras que las otras dos especies son más antiguas, siendo encontradas en la formación etaduna, que data de fines del oligoceno en Queensland. Y ya que hablamos de cocodrilos muy grandes, el más grande de todos ellos es el cocodrilo marino, que vive en determinadas zonas húmedas de la costa australiana. Estos enormes depredadores llegan a superar la tonelada de peso y viven más de 100 años. La playa está desierta, las palmeras y la exuberante vegetación de la orilla son propias de una zona tropical. Se trata de la península de Cape York, que se abre al océano pacífico en el extremo noroccidental de Australia. La arena es muy blanca, pero el paisaje cambia completamente en uno de los extremos de la playa. La arena se vuelve oscura, casi negra, y un riachuelo de agua dulce dibuja meandros antes de adentrarse en un extraño bosque de árboles retorcidos. Se trata de los manglares, árboles que pueden vivir con sus raíces inundadas en la arena y en el agua salada. En este laberinto de manglares habita el cocodrilo marino. Es también llamado cocodrilo poroso o de estuario. Tiene un aspecto primitivo. Habita la tierra desde hace unos 6 millones de años. Los cocodrilos están dentro del grupo de los arcos aureos, cuya existencia se remonta a 250 millones de años atrás. Su comportamiento es más inteligente que el de otros reptiles, ya que tiene un cerebro más desarrollado. Aprenden y utilizan las estrategias como lo hacen los mamíferos. Estos reptiles son solitarios y muy territoriales. Suelen formar pareja por breves periodos de tiempo durante la estación de lluvias. La hembra pone los huevos alrededor de 50, aunque puede llegar al doble. Los entierra en el barro y los incuba. El sexo de las crías dependerá de la temperatura. En este proceso, solamente un pequeño porcentaje saldrá adelante. Los supervivientes pasarán con su madre los primeros ocho meses de vida. En las playas de Queensland hay que tener mucho cuidado. No son nada seguras para bañarse. ¿Por qué? Porque hay medusas, hay estos cocodrilos marinos y también hay enormes tiburones. Un cocodrilo adulto puede llegar a las dos toneladas. Su cola es gruesa y potente. Le sirve para propulsarse al salir del agua y también para nadar, bucear y en ocasiones para noquear a sus presas de un coletazo. Los cocodrilos son extraordinariamente rápidos, tanto en tierra como en el agua. Pueden nadar a más de 30 kilómetros por hora, unas tres o cuatro veces más rápido que los seres humanos. Sus dientes enormes, en forma de flecha, les sirven para agarrar a las presas y no los utilizan para masticar porque se las traga enteras, como las serpientes. Su fama de peligrosos no es gratuita. Cada año los cocodrilos matan a más de mil personas en todas las áreas de su distribución. Esto es casi el doble de víctimas que el resto de los grandes animales, como hipopótamos, elefantes, leones, tiburones, lobos, hienas u otros. La mayor parte de estas muertes se producen por exceso de confianza en la gente del lugar y por el olvido de que viven en el territorio de un superdepredador. En Australia, el cocodrilo marino ha pasado de ser perseguido y aniquilado a finales del siglo XX a ser una especie protegida en la actualidad. No ocurre lo mismo en el resto de sus hábitats. En las costas del océano índico y del pacífico se lo persigue con frecuencia. En zonas de la India, del sudeste asiático, Indonesia o Nueva Guinea, se mata a muchos cocodrilos por la amenaza que suponen para el ser humano. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, tanto respecto a los murciélagos excavadores como sobre los cocodrilos australianos. Si les gustó el tema, los espero otro día. Cuídense mucho.